Este de aquí es el Oppo Reno 12 Pro, un smartphone con 50 megapíxeles y también con la última tecnología en inteligencia artificial. Veamos qué características tiene este gama media-alta de Oppo y sobre todo veamos para quién es este Oppo Reno 12 Pro. Y bien, empecemos hablando como siempre os hago del diseño y es que el diseño de este Oppo Reno 12 Pro no pasa desapercibido porque sinceramente no solo es muy brillante como veis sino también muy bonito. Lo tenemos en su tamaño de 6,7 pulgadas de pantalla de la cual ahora más adelante os hablaré y lo tenemos en dos colores. Este color que han llamado nébula y también un color que es marrón espacial. Es un dispositivo que pesa tan solo 180 gramos y que sinceramente pese a tener una pantalla grande es muy cómodo de manejar con una única mano y eso es debido a que es más alto que ancho. A ver, obviamente no, pero quiero decir que no es excesivamente ancho. Concretamente tiene de alto un total de 161 milímetros y de ancho 7,4 lo que hace que sea como digo muy agradable de sostener con una mano e incluso como puedes estar viendo llegar con el pulgar al otro extremo de la pantalla. Algo importante a nivel de diseño es que es resistente no solo al agua y al polvo como suele ser habitual sino que también es resistente a la presión. Eso quiere decir, por ejemplo, que si te sientas encima de este smartphone no se va a romper porque soporta que se ejerza presión sobre el mismo. Y bien, en cuanto a lo que encontramos físicamente en este smartphone, en la parte superior algo llamativo es que tenemos un sensor de infrarrojos para manejar, por ejemplo, la televisión con el mando a distancia haciendo de mando a distancia el propio smartphone y funcionando por infrarrojos. También vas a encontrar un altavoz al igual que también hay altavoz en la parte inferior y en esta parte inferior se complementa porque encontramos la ranura para la tarjeta SIM y encontramos también el puerto de carga USB tipo C. Ya quedándonos así el lateral derecho porque el izquierdo está totalmente vacío y en el derecho tenemos tanto el botón de bloqueo como el botón de subir y bajar el volumen. Y por cierto, hablando de bloqueos, tienes que saber que este smartphone a nivel de diseño también cuenta con dos sistemas de desbloqueo. Por un lado tenemos el detector de cara, es decir, vamos a poder desbloquear el smartphone mediante nuestro rostro, pero también tenemos en pantalla y que funciona francamente muy bien el lector de huella dactilar para poder desbloquear el smartphone también con nuestra huella. Y por último un diseño que también es muy llamativo y también os voy a hablar de ello es el módulo de cámaras. Hay algo que me ha hecho mucha gracia. Por un lado, tener las tres lentes en vertical sinceramente no queda para nada feo, me parece que es bastante estético. Y aparte tiene algo muy curioso y es que el borde del módulo de cámaras es rugoso. Tiene un tacto rugoso que es muy agradable al tacto. Y en cuanto a la pantalla, tenemos una pantalla Super AMOLED, como os decía, de 6,7 pulgadas. Una pantalla que tiene dos cosas que me gustan. Por un lado, que sí es cierto que tiene una resolución Full HD Plus, que se ve escandalosamente bien. Pero también algo para mí básicamente imprescindible, ya hoy por hoy con los dispositivos que yo tengo y utilizo para no notar esa diferencia, es que este smartphone sí cuenta con esa tasa de refresco en la pantalla de 120 Hz, haciendo que por un lado jugar o utilizar contenidos más bien rápidos, incluso dentro del propio ecosistema, se actualice muy rápida la pantalla y por tanto te genera esa sensación de fluidez en todo aquello que haces con este Oppo Reno 12 Pro. Y sí, la resolución hace que se vea francamente muy bien esta pantalla. Es verdad que, como decía, es Full HD Plus, pero te pones una peli, te pones un vídeo, te pones cualquier tipo de contenido multimedia y te das cuenta, no solo que, ojo, no te lo he dicho antes, pero suena muy alto el volumen, sino que también se ve muy, pero que muy bien la pantalla, incluso en exteriores. Porque hablando de exteriores, algo imprescindible son los nits. Y bien, este Oppo Reno 12 Pro tiene un máximo de 1200 nits para utilizarlo en el exterior con sol, lo cual hace que, oye, no vas a tener ningún tipo de problema en poder ver el contenido de la pantalla con total libertad en el exterior, aún estando a plena luz del día. Por ello, a nivel de pantalla, francamente, muy, pero que muy buena pantalla de 6,7 pulgadas para poder hacer lo que quieras con tu smartphone Oppo Reno 12 Pro. Y, por cierto, más de un millón de colores en la pantalla, lo cual se suma a lo que te digo de que se ve escandalosamente bien. Y bien, ¿qué hay en cuanto a las cámaras? Porque, sin duda, la cámara de este smartphone, y más ahora cuando hable de la inteligencia artificial, es una de las grandes apuestas de Oppo. Bien, tenemos tres lentes. Tenemos la ultra gran angular, la gran angular y la telefoto. Bien, empecemos por la ultra gran angular. Tenemos un ultra gran angular que es un 0,6 x, que tiene en este caso 8 megapíxeles y tiene una apertura de f 2.2. Y luego tenemos tanto la lente principal como la telefoto que son de 50 megapíxeles. En el caso de la lente principal, el 1 x que conocemos, tenemos no solo esos 50 megapíxeles, sino que tenemos una apertura de f 1.8, lo cual hace que se vean francamente y he de reconocer muy bien las fotos, tanto en buenas condiciones lumínicas como en malas condiciones lumínicas. Obviamente, cuando la luz baja, como en cualquier smartphone, también empezamos a tener una pérdida de calidad en la imagen. Pero, cumple muy pero que muy bien esta lente principal de este Oppo Reno 12 Pro, ofreciendo unas fotos francamente muy buenas. Y si pasamos al telefoto, tenemos que, por un lado, un aumento de 2 x de forma óptica y un aumento de 5 x de forma digital. Realmente se ve francamente muy bien y no solo es gracias a sus 50 megapíxeles, sino que también a su apertura de f 2.0. Obviamente, tenemos varios formatos de fotografía o varios modos de fotografía muy útiles. Tenemos cosas como, por ejemplo, el modo Pro, un modo que te permite poner la cámara de fotos en formato manual para poder manejar a tu antojo todos los parámetros. Apertura, ISO, velocidad de obturación, todo aquello que quieres manejar manualmente de la cámara para poder sacar un poquito más de partido a la fotografía que haces con tu Oppo. Obviamente, si sabes utilizar estos parámetros, si eres una persona absolutamente normal que quiere un smartphone para hacer fotos como una persona normal, lo vas a tener siempre en automático. Y como te digo, funciona muy pero que muy bien la cámara principal de este Oppo Reno 12 Pro. Sí, siguiendo con los modos, obviamente tenemos modo panorámica, modo macro y también tenemos el modo retrato, un modo que va a hacer que se desenfoque el fondo y que sinceramente también funciona francamente muy bien, especialmente con personas. Como digo, muy pero que muy buena calidad de imagen en las cámaras de este Oppo Reno 12 Pro. Y por cierto, en algún vídeo me lo habéis preguntado acerca de los diferentes smartphones que he probado y es que sí, este móvil, este Oppo Reno 12 Pro, sí cuenta con el modo belleza. Ya sabéis que yo no estoy muy a favor de estos modos, pero es cierto que este smartphone sí cuenta con él y te va a poder permitir modificar ciertas cosas, por ejemplo, del tono de la piel para dar ese aspecto un poquito más, bueno, pues bello según el nombre del modo de esta foto. Y en cuanto a la cámara frontal, tenemos sí, 50 megapíxeles, pero una apertura de f 2.0. También hace buenas fotos selfie, pero es cierto que al final por el tamaño de la lente, pues son fotos menos usables que la foto de la lente principal. No obstante, la cámara frontal de este Oppo Reno 12 Pro nuevamente cumple perfectamente con lo que esperas de una cámara de un smartphone y por supuesto ofrece una muy buena calidad de imagen en las fotos que te hagas en modo selfie, especialmente si las condiciones de luz son buenas. Vale, y pasamos al formato de vídeo, porque sí, la cámara de este smartphone es capaz de grabar en 4K. Eso sí, ten en cuenta que a la resolución máxima de 4K vas a poder grabar como máximo a 30 fotogramas por segundo. Si bajamos a Full HD ya podemos dar el salto a los 60 fotogramas por segundo. Y así es como graba la cámara principal de 50 megapíxeles con resolución 4K y 30 fotogramas por segundo de este Oppo Reno 12 Pro. Además, el audio captado en el exterior es el de la propia cámara de este Oppo sin ningún tipo de modificación. Y sí, en grabación de vídeo también tenemos estabilización de imagen y de hecho tenemos también un modo para poder grabar con una ultra estabilización, como ellos llaman, que permite grabar vídeo con una estabilización verdaderamente increíble. Y bien, os anunciaba al principio por qué este smartphone cuenta con inteligencia artificial. Mis amigos de Oppo han decidido añadir la inteligencia artificial al smartphone, a un smartphone, como digo, que ahora hablaremos de ello, de gama media alta. Un smartphone que gracias a su inteligencia artificial va a poder hacer mejores fotos y sobre todo te va a permitir que aquí la gracia modificar o editar las fotos de una forma muy divertida. Y es que ha llegado la eliminación de objetos o de personas de las fotografías. Vas a poder hacer una foto y gracias a la edición con inteligencia artificial vas a poder eliminar tanto objetos como personas. Y te debo decir una cosa, funciona francamente muy bien. También gracias a la inteligencia artificial tenemos la función de copiar y pegar un objeto o una persona de nuestra foto. Es tan sencillo como dejar pulsado sobre la persona, veremos un efecto visual, como que la está recortando y copiando y vamos a poder pegarla donde queramos. Y bien, ¿qué hay de las prestaciones de este Oppo? Tenemos un dispositivo que viene con 512 gigas de almacenamiento y que viene con 12 gigas de memoria RAM. Su procesador es un procesador que te va a permitir hacer lo que quieras básicamente con el smartphone. Vas a poder editar fotos, vas a poder jugar... En este sentido no vas a encontrar ningún tipo de problema para usar como un usuario normal el smartphone para aquello que puedas necesitar. Y algo sí muy llamativo es su batería, porque tenemos una batería de 5000 miliamperios que tal como nos informa Oppo, nos va a dar una autonomía de dos días. A ver, yo por circunstancias ahora mismo no lo he podido probar hasta el punto de llevarlo al límite, pero sí que he notado usándolo más o menos de una forma normal que me ha durado la batería más de un día sin ningún problema. Por tanto, como digo, algo muy favorable de este smartphone, la capacidad de su batería, que no sólo es una gran capacidad y con una gran autonomía, sino que también tiene una gran capacidad de carga. Y es que por un lado es capaz de cargarse en sólo 46 minutos al 100% de batería, sino que también es capaz de ofrecerte 6 horas de uso a la hora de ver vídeo con tan sólo 10 minutos de carga. Así como otro gran punto favorable es su precio. Y es que este smartphone, este Oppo Reno 12 Pro con características, como os decía, recordad, inteligencia artificial, pantalla Full HD Plus de 6,7 pulgadas, huellas, detección facial, en fin, una serie de características muy pro, como dice el nombre, por un precio de tan sólo 550 euros o rondando esos 550 euros. Lo cual hace que para mí sea un dispositivo muy pero que muy acertado para muchas personas. Y de ahí la pregunta, oye David, ¿para quién es este smartphone? Pues obviamente para mí este smartphone es para una persona que tenga un presupuesto muy limitado, que quiera una pantalla bien grande y con una muy buena calidad, por no hablar de que tiene esos 120 euros que os decía, y que quiera tener unas muy pero que muy buenas prestaciones de cámara de fotos, más bien prestaciones de los modelos de gama alta. Por tanto, para esa persona sin lugar a dudas y obviamente que le guste el sistema Android, porque sí, está basado en Android y es el sistema operativo de color OS. Entonces, si eres esa persona, si te gusta Android, si quieres un presupuesto bastante limitado pero con características pro tanto en cámaras como en pantalla, sin duda este Oppo Reno 12 Pro es el mejor dispositivo que podrías elegir. Y ahora sí, antes de despedirme, te recuerdo que según, te lo voy a decir, el algoritmo de YouTube, este vídeo te va a encantar y según yo mismo, este vídeo también te va a encantar, así que bueno, pues puedes ir a echarles un ojo, así como que oye, también puedes suscribirte, es gratis y ya sabes, apoyas al canal. Nos vemos en un próximo vídeo, chao chao